¿Quién va a pagar hoy? Johnny, Johnny's paying, Johnny's paying, the whole club Pa' arriba, pa' abajo El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese es swing de calle Y es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae celeradas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor